Este viernes por la tarde quedó aprobada la solicitud de aumento que hizo recope por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El incremento aprobado es de 87 colones para la gasolina super, 85 para la regular y 121 colones para el diésel. Los precios a partir de la publicación en la Gaceta que será la próxima semana quedarán así, litro de gasolina super, 909 colones, litro de gasolina regular, 889 colones, litro de diésel, 845 colones. La solicitud de recope se presentó el pasado 11 de marzo.